¿Cómo era su relación con Félix Verdejo? Justicia para Keishla Rodríguez Ortiz, siempre te recordaremos, este es uno de los varios altares levantados en honor a la joven embarazada de 27 años de edad que según las autoridades fue brutalmente asesinada por el boxeador Félix Verdejo y un presunto cómplice, los invito a que me acompañen la próxima semana en varios informes especiales desde la Isla del Encanto.